El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, emitió un decreto para renovar el estado de excepción por otros tres meses a partir del jueves 25 de julio por novena vez consecutiva. En el decreto se establece que las Fuerzas Armadas y la Policía deben tomar las medidas necesarias para enfrentar los peligros del terrorismo y mantener la seguridad en todo el país, proteger las propiedades públicas y privadas y preservar las vidas de los ciudadanos. El presidente egipcio impuso por primera vez el estado de excepción de tres meses en todo el país en abril de 2017, luego de un atentado doble en dos iglesias en las provincias del norte de Garbilla y Alejandría, que mataron al menos a 47 personas e hirieron a otras 120. Egipto ha estado enfrentando una ola de actividades terroristas desde el derrocamiento militar apoyado popularmente del expresidente Mohamed Mursi en 2013 y la posterior represión de seguridad contra sus leales, principalmente de la hermandad musulmana. Con información de la Oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Shenhua.